Hola, doctor Salama, buenas noches. Hola, buenas noches. Este, bueno, pues, este como tal no es un problema mío, es más que nada de, bueno, yo tengo una pareja y los dos tenemos diecisiete años, y bueno, aquí el problema es más que nada la familia de mi novio, porque, bueno, en especial su mamá, porque sus papás son, están separados, entonces vive con su mamá, y pues su mamá siempre es muy, con él es muy regañona y lo insulta, bueno, le dice cosas así como de, eres un inútil, que no sirve para nada, que este, ella no espera nada de su hijo, ella tiene otros dos hijos más pequeños, y de él, eres el único que dice que no, no espera nada de él, y que, y bueno, ya cuando discuten o algo así, pues, a veces sí le ha llegado a pegar, no así de, ay, sí, casi lo mata, no, pero aún así es violencia, ¿sabe? Entonces, pues, y eso me espanta, y bueno, tiene, bueno, alrededor de, más o menos cuando él tenía como unos doce, diez años, calculó, empezó a tener muchos conflictos y discusiones con su mamá, y pues, él, hasta ahorita, él se siente muy cansado, como que devastado, y pues no sé, cuando recién él está discutiendo con, con ella, pues, sí, se siente muy enojado, obviamente, se siente muy, este, desesperado, y, y bueno, cuando ya de plano es un problema, entre comillas, que ella lo regaña mucho, y así, pues, le da, le quita permisos de verme, como un castigo, pues, también le deja que hacer en las casas, en la casa y todo eso, pero, más que nada, pues, le prohíbe verme, ¿no? Y no es porque yo le caiga mal, creo, o sea, no, no, ella y yo nos llevamos bien, simplemente, lo que yo pienso es que sabe que, pues, nosotros disfrutamos cuando estamos juntos, porque platicábamos y todo eso, y pues, quitarnos el permiso es como un castigo para él, pues, realmente, ¿no? Ok. Y, bueno, pues, yo me siento, la verdad, muy impotente, al ser su novia, porque, pues, no sé cómo ayudarlo, porque él siente, bueno, yo siento que, bueno, más bien, perdón, él me dice que se deprime, que, este, se siente muy triste, y se siente más que nada muy cansado, porque está ya fastidiado de su, de su mamá, y, pues, no lo dudo, o sea, hay tantas cosas que me ha platicado y todo eso, que, que, pues, no sé, o sea, yo siento que no, no, no tengo cómo ayudarlo, porque yo le digo, no, pues, hay que echarle ganas para que después salgamos adelante y, pues, pueda salir de esa casa, ¿no? O sea, que se pueda hacer independiente él, pero, pues, para eso falta mucho, entonces, bueno, no tanto, pero aún así, o sea, no me refiero a algo de un corto plazo, ¿no? Entonces, este, pues, la verdad, por lo mientras, no sé cómo ayudarlo, y, pues, casi, casi, desde que empezamos a, a tener una relación, pues, él me ha dicho que poco a poco está incrementando o está creando un odio hacia, hacia su madre, y, pues, no, hombre, o sea, eso me, me espanta un buen, pero a la vez lo entiendo, ¿no? O sea, lo entiendo que llega, llegue a pensar o a pensar o a sentir ese sentimiento hacia su mamá, pero, bueno, pues, es que también luego cuando discuten mucho, pues, toda su familia se va contra él, más que nada su mamá, porque lo tratan como si no existiera, o sea, es como de, un ejemplo, desayunan, y le habla, dice algo mi novio, y en todo su casa es como de, ay, alguien habló, o sea, yo sé que suena muy infantil, pero se lo juro que pasa en su casa, entonces, pues, su mamá es algo, para mí, algo inmadura y algo, este. A ver, amor, amor, entiendo perfectamente todo eso, el tema de la mamá, este, celosa de su hijo, ya sabes, este, o todo lo contrario, peor todavía, ¿no? Una mamá que simplemente pues no quiere a su hijo porque le salió mal, o yo qué sé, que al final fue problema de la mamá, no del hijo. ¿Qué quieres hacer tú, mi amor? Porque si vas a empezar a generar resentimiento contra su madre, no te conviene. No, 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 para nada, yo, yo soy la que más lo he calmado, entre comillas, de, de no pensar esas cosas, porque él me dice que, que pues, o que ella siente como que uno odia hacia su madre, y yo le digo, no, pero pues es que al fin de cuentas, ella es la que te da todo, y hasta le empiezo a recordar cosas buenas que he hecho por él. No, 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 pero tampoco te metas ahí, Diana, no manches, no, 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 no. Tú es, mira, así, mira, calladita, yo no voy a opinar sobre tu madre, porque nunca sabes cuando de plano algo así de, ah, ya está increíble, ¿no? Y hablaste mal de mi mamá. O, este, de la patada, y entonces tú terminas como de, y ahora, ¿qué hago en la mitad de estos dos mensos? No, no te metas. Mi mejor consejo para ti es, no te metas, misiela. Ok, ok, y podría, no sé, darle un consejo a él para, no sé, para que pueda calmarse en esos momentos, o no sé, o sea, es que se siente muy ya cansado y abrumado de todo eso y. Él sabe perfectamente, a ver, él sabe perfectamente lo que hace que la madre se pire, ¿no? Pierda la cabeza y se encabrone, él sabe perfectamente qué decir, qué no decir, para qué sigue buscando pelear, no lo entiendo, creo que ahí es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Decirle, flaco, ya sabes, ya sabes cómo eres, ya sabes lo que le enoja, ¿para qué sigues? Ah, ok, ok. Pues creo que nada más era eso. Muy bien, no te metas, misiela. Muchas gracias, muchas gracias, Adrián. Lo quiero mucho, gracias. Yo a ti, mi amor. Ya vieron, tenemos un nuevo, no te metas, misiela. Está buenísimo. Gracias.